hola qué tal amigos les saluda juega guelar bienvenidos a este enlace en todas las plataformas de viva nicaragua canal 13 y más adelante detalles sobre la preparación que tiene la selección nicaragüense de béisbol hoy es el primer día que está marvin benar con la selección que se prepara para estar un evento del pre olímpico que se va a desarrollar allá en la florida marvin benar ex grandes ligas ahora con la selección nicaragüense de béisbol ya fueron convocados 36 peloteros que estarán dando guerra y tratar de sacar a la selección grande que va a estar en este gran evento recuerden que viva nicaragua canal 13 va a transmitir en exclusiva este evento el pre clasificatorio de este pre olímpico de las américas que se va a desarrollar en la florida vamos a ver cómo le va a la selección nicaragüense de béisbol más adelante detalles en todas las plataformas de viva nicaragua canal 13 y en los programas de deportes en los fantásticos sobre el primer entrenamiento que lleva a dirigir marvin benar que ya está en nuestro país desde la casa del juego perfecto estuvo con ustedes en este informe juan aguilar buenas tardes